Ya, ahora vamos a hacer un ejercicio y dice lo siguiente, tenemos un bicho, un bicho B que camina radialmente hacia afuera, hacia afuera con una velocidad constante V0 del centro de un disco que está rotando, como se ve en la figura, hacia afuera entonces el bicho se va moviendo hacia allá, más o menos sea constante, velocidad constante V0 eso es importante, sabiendo que el disco rota respecto a su centro con una velocidad angular constante Omega relativa al suelo, el suelo va a estar fijo, determine la velocidad y aceleración del bicho visto desde alguien fijo en el suelo ya, entonces como es común vamos a definir nuestros marcos de referencia lo primero que hacemos, entonces el marco F va a ser inercial y va a estar fijo en el suelo fijo en el suelo ya, y si lo vemos desde O va a estar una coordenada hacia allá vamos a llamar esta EX otra va a ir, está también en el disco va a ser EY que llega, va a haber una tercera que sale, que va a ser EZ y EZ va a coincidir con la dirección del giro por regla de la mano derecha este de acá, junta hacia arriba, ya entonces escribiendo los vectores vamos a tener acá el vector O el dedo del centro O, así lo vemos desde arriba, estamos viendo desde arriba el disco ya, vamos a tener, hacia allá va a ir EX así, EX para acá va a ir EY y va a salir EZ, ya porque están viendo desde arriba el disco entonces la base coordenada la base de las coordenadas es EX, EY, EZ luego el segundo sistema, el marco de referencia que vamos a definir va a ser uno que va a seguir al bicho va a seguir de forma radial al bicho o sea, cuando el disco va girando supongo que esto es el bicho va a ir siguiendo, siguiendo, siguiendo gira con el disco, ya como vimos en el ejercicio pasado como en el ejemplo 2.3 que vamos a dar un sistema cilíndrico entonces nuestras coordenadas van a ir una hacia allá que va a ser ER minúscula vamos a tener una que va hacia allá que va a ser Eθ que es hacia donde va aumentando el ángulo y nuevamente vamos a tener esta coordenada que sale que va a coincidir con la anterior y por eso lo definí así para que coincidiera esta nuevamente con el mismo EZ que habíamos definido anteriormente ya, también apunta hacia afuera entonces nuevamente, viste desde arriba esto va a ser como vamos a tener el origen O por acá va a estar más o menos ER y nuevamente sale la página el mismo vector EZ ahí este es no inercial coma, sigue al bicho o está fijo en el bicho hay varias maneras de decir lo mismo R minúscula, Eθ y EZ con esto ya tendríamos definidos los marcos de referencia necesarios entonces como vamos a ver la posición que vamos a definir con el vector R del bicho lo vamos a poner en sub B ¿cuánto vale? bueno, utilizando el marco nuestro sistema de coordenado del marco de referencia A es fácil ver que esto vale R por ER ¿ya? que sería multiplicar o sea, según el dibujo, claramente porque esto nos dice que el bicho está a una distancia R del centro entonces vale R por ER y que, utilizando la dotación que a mí me gusta sería R0, 0 ¿ya? como un vectorcito luego ¿cuánto vale la velocidad? teorema del transporte ¿por qué? porque la derivada de R respecto al suelo en nuestro marco de referencia F respecto al tiempo hace lo mismo que la derivada de R ahí con el vector respecto al tiempo en el marco de referencia A que es el cual está escrito nuestro vector posición más la velocidad angular del suelo del disco respecto al suelo cruz este mismo vector R ¿ya? entonces vamos a ir resolviendo el primer término es la derivada de R respecto al tiempo en el marco A y esto es bastante sencillo ya que es R.00 ¿ya? más la velocidad angular del disco respecto a F como vimos anteriormente por regla de la mano derecha nos podemos dar cuenta y además por enunciado de lo que nos dicen que la velocidad angular de F respecto al disco es lo mismo que omega por Z entre la dirección Z ¿ya? por regla de la mano derecha porque va esta velocidad angular apunta hacia arriba nos dicen la velocidad angular es omega ¿ya? entonces eso vale la velocidad angular y que utilizan la notación vectorial digo de vector columna nos quería cero cero omega y lo hago en el marco A para que así pueda hacer el producto cruz ahora o sea que esto me iría más cero cero omega A cruz el vector R cero cero A ya entonces esto es lo mismo aquí esto es lo mismo aquí A R punto cero cero más el producto cruz que vale en el marco A en la base A cero no R omega cero ¿tiene sentido? ¿tiene sentido? ¿tiene sentido? sí, tiene sentido R omega ¿ya? y esto es lo mismo que A R punto R omega cero ahora nos dicen que la velocidad del dicho es constante que la velocidad la velocidad con la que igual sale sale del disco acá nos decían que se va hacia afuera del disco es constante ¿qué significa esto? nos están diciendo que R punto es constante y vale V sub cero entonces esto lo reemplazamos acá y nos quedaría que la velocidad la velocidad del dicho va a cero V cero R omega cero esa es la velocidad que más encima es constante y también recordemos que omega es constante ¿ya? entonces ahora lo único que nos falta es sacar la aceleración que la aceleración nuevamente termo de transporte ¿por qué? porque la derivada de la velocidad respecto al tiempo en el marco fijo F es lo mismo que la derivada de la velocidad respecto al tiempo ahora es del marco A más la velocidad angular que hay entre los marcos cruz este mismo vector entonces ¿cuánto vale la derivada? vale veamos la realidad de V sub cero es cero la derivada de R omega es R punto omega cero porque omega es constante más el producto cruz de cero cero omega cruz esto es el marco A V sub cero R omega cero ¿ya? nuevamente en el marco A ¿esto cuánto vale? ups vale cero R punto omega cero más 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 estamos acá menos R omega cuadrado estamos acá V sub cero V sub cero v sub cero ¿está por acá? ¿está por acá? si está bien entonces esto vale el marco A menos R omega cuadrado R punto omega más V sub cero omega cero esto vale la aceleración y si quisiera expresarlo de otra forma podríamos escribir como que esto vale R por menos R omega cuadrado más E theta por vamos a poner el vectorcito por R punto omega más V sub cero omega esto vale la aceleración y claro que el ejercicio va a estar en medio falto se me olvidó una cosa y también que R punto era como habíamos dicho anteriormente V cero entonces esto nos quedaría que vale cada uno menos R omega cuadrado dos omega cero dos omega V cero y esto valdría entonces R por menos R omega cuadrado más E theta por dos V sub cero omega ya ahí sí y ahí está bien ya está terminado el ejercicio ahora sí gracias